¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo programa de Chiqui Vida. ¡Ah, ah, ah! Aquí estamos, nos encontramos, nuestros corazones nos hacen chucutucos, nuestros pechos nos hacen taca-taca porque estamos felices de estar con ustedes. Y en este programa especial, como verán desde Monteveraca, estamos en pleno campamento y queremos compartir con ustedes desde acá un programa re especial, ¿verdad? Así es, porque vamos a compartir en este programa una de nuestras invitadas a este campamento. Todos te hayan visto en enlace porque estamos pasando a nuestros invitados, pero la interna. Esas cosas que nos gustaría preguntarles y saber de cada uno de ellos, señor Caramelo. Yo me imagino que los niños se estarán diciendo, oh, me gustaría preguntarle cuántos hijos tiene, me gustaría preguntarle cuál es su color favorito, me gustaría preguntarle qué espera de Dios para el futuro. No sé cuántas preguntas tenemos para hacerle a esta invitada que tenemos hoy. ¿La vamos a llamar? ¡Claro! Esto y mucho más en este preciso momento. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a Yoli, a los estudios improvisados acá en Veraca. ¡Un aplauso! ¡Bienvenida, Yoli! ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿A qué me siento? Me siento. Muy bien, sabías que hay un montonazo de niños mirándonos en este programa de Chiqui Vida y estamos muy contentas de que estés con nosotros. Y bueno, en primer lugar queremos saber cuál es tu nombre entero, nombre, apellido, tenés segundo nombre, cuántos apellidos tenés. Ay, no, primeramente estoy tan contenta de conocer al señor Caramelo, a Betty, a Vivi, son de de veras, mira, los ves en la televisión, en la internet, pero son de de veras, ¿eh? Bueno, mi nombre es Yoli Pacheco, mi nombre original es Yolines, Yolines de arte, de soltera, ahora estoy casada, entonces es Yolines Pacheco, pero me gusta que me digan Yoli, no Yolines. Ajá, ajá, Yoli, te vamos a hacer una pregunta, ¿cuál es, qué es lo que te dedicas, qué es lo que haces siempre, así durante todo el año de tu vida, a qué te dedicas? Soy una ventriloqua, y no es ventriloca, como me dicen mis títeres, es ventriloqua, sí, es lo que hago. Bueno, otra preguntita, ¿de dónde sos? Porque hablas un poquito raro para nosotros, a veces cuando te estamos viendo en el escenario, vemos que te sale alguna palabra en inglés, después en español, entre veradas, ¿de dónde sos? Yo pensé que ustedes hablaban raro, yo soy la que habla rara, bueno, ahora estoy aprendiendo yo, yo, no yo, pero bueno, nací en México, y de muy pequeña, como a la edad de 5 o 6 años, me mudé para California, Estados Unidos, entonces he aprendido el idioma que es Spanglish, que es el inglés mezclado con español, entonces así es como hablo, entonces no hablo el español bien, ni el inglés bien, es como la India María, ni de aquí ni de allá. Muy bien, bueno, Sholly, ¿es casada, soltera, viuda, divorciada? ¿En qué estado civil está? Estoy casada con un hermoso hombre, él se llama Arnie Pacheco, lindo, lindo, es mi mejor amigo, y tengo 12 años y media casada con él. Para que te conozcan un poquito lo que se están mirando ahora en casa, ¿tú viajas siempre solita o viajas acompañada de tu familia, de tu esposo, cómo haces? Nunca viajo sola, siempre es con mi familia, y aunque no viajara con mi familia, nunca viajo sola, porque siempre traigo a mis amigos conmigo, que son, hay veces que traigo 7, dependiendo cuántos quepan en la maleta, en la valija, como le llaman aquí, pero siempre es junto con mi esposo y mi niña. Muy bien, bueno, cambiando de tema, ¿cuál es la comida favorita de Sholly? Porque si naciste en México, algo de mexicana tenés, y si vivís en Estados Unidos, algo de estadio unidense tenés, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, si estoy en México, los tacos de carne asada, con mucha salsa, picante, 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 y los mariscos, todos los que camarón, marisco, pescado, todo eso me encanta, cocteles de camarón. Rapidito, Sholly, rapidito, Sholly, otra pregunta, ¿cuántos años tienes, Sholly? Eso se pregunta también. Tengo que hacerlo, porque es una pregunta que todos los niños quieren hacer. Tengo 35 años, ¡ah, lo dije! 35 años. Muy bien, trabajas para los niños, por eso te tenemos en este programa. ¿Cuándo decidiste comenzar a trabajar con los niños? ¿Sabes que cuando mis padres fueron mandados a la obra misionera, no había nadie en quien ayudara, entonces la familia tuvo que comenzar a ayudar, y yo solamente era una niña cuando comencé a ser maestra de niños. Entonces comencé con títeres de calcetín, yo no tenía los títeres como los que tengo ahora, ahora pues ya puedo comprar títeres más grandes. En aquel entonces agarré un calcetín nomás, lo doblé, ojalá que hubiera traído uno aquí. ¿Te quitas el calcetín? No, no tengo calcetín. Entonces mira, le puse, doblé el calcetín, lo doblé ahí adentro y le puse ojitos, entonces esos eran mis primeros títeres de calcetín. Calcetín es limpio, no, no, medias, no que huelen mal, sino, y con eso comenzaba, y yo me ponía, me escondía detrás del escritorio para hacerlas y a los niños, pero me frustraba porque no los podía ver. Entonces dije, tiene que haber una manera mucho más fácil para que yo esté hablando con los niños y yo los pueda estar viendo. Entonces, pues, sin saber mucho de la ventriloquía ni nada de eso, no conocía personas que hicieran eso, me puse enfrente del espejo hasta hablar sin poder mover los labios, sin saber lo que era realmente ventriloquía. Y sí, lo hice bastante, claro, del principio no lo hacía tan bien, pero con el tiempo y la práctica, mira ahora. Muy bien, bueno, en unos minutos, Jolly va a traer a uno de sus amigos acá, queremos conocerlos. Y bueno, muy bien, Jolly, a ver qué otra pregunta te podemos hacer, ¿cuál es tu color favorito y por qué? Morado es mi color favorito y yo no sé por qué, nomás me encanta. Nosotros le decimos violeta. Ah, violeta, violeta, para mí es el morado. ¿Ves? Hablan raro aquí, pero sí, es el morado. El violeta es mi color favorito y yo no sé por qué, nomás me gusta ese color, me llama la atención, me gusta. Podrías bailar en chiquibida, entonces. Ay, a lo mejor, me tendrán que dar clases. ¿Cuál es el sueño que tiene Jolly para los niños de toda Latinoamérica? Ay, mi sueño es que los niños se enamoren de Jesús, porque cuando tú te enamoras de Jesús, no va a haber nada ni nadie que te separe de él. Yo estoy enamorada de Jesús. Enamorándote de él, no te quieres alejar de él. Qué lindo conocer un poco de la vida de Jolly. Los vamos a invitar a todos los niños a ver un pedacito de lo que vivimos en nuestro campamento con Jolly y sus amigos. Y no se muevan, porque vamos a compartir más cosas lindas en este programa.